Yo necesito más de ti, te serviré hasta el fin. Te entrego todo lo que soy, yo anhelo. No hay nada más bonito que tener nuestros hijos aquí en la iglesia sirviéndole al Señor. No tenemos ángeles, tenemos seres humanos con errores y perfecciones, pero el perfecto Dios está aquí en esta noche. Decía Pablo, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y el que empezó la obra en ti y en mí no se llama el Espíritu Santo. Y déjeme decir que si aquí está el Espíritu Santo y si no se ha ido, aún hay esperanza. Aleluya. Joven, tal vez usted ha dicho lo he intentado una y otra vez, no importa, síguele intentando. Pero pastor, estoy aburrido. No importa, porque mientras que haya vida, hay esperanza. Siete veces cae el justo y siete veces Jehová le levantará. Aleluya. Soy, wow, wow, oh, 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 oh. Yo anhelo más de tu espíritu. Manda el fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Manda el fuego, fuego a mi corazón. ¡Dale un aplauso para ella! Manda el fuego, fuego a mi corazón. Más de tu Espíritu en mí, más de tu fuego, más de tu Espíritu en mí. Más de tu Espíritu en mí, más de tu Espíritu en mí. Más de tu Espíritu en mí, más de tu fuego, más de tu Espíritu en mí. Más de tu Espíritu en mí. Más de tu Espíritu en mí, más de tu Espíritu en mí. acompañándote hasta el final por tu fidelidad Dios, Dios, guardes tus hijos yo me quiero oh, llénalos con tu Espíritu Señor la broma de quiero más llénalos con tu presencia llénalos con tu gloria Señor que no se olviden nunca de lo que han aprendido de ti Jesús